En este vídeo voy a explicar la configuración en una máquina Linux localmente de un certificado de una autoridad certificadora que no esté previamente instalada. Nosotros digamos que estamos más habituados a hacerlo eso en el navegador porque cuando utilizamos autoridades certificadoras normalmente lo hacemos con el protocolo HTTPS y tal como aparece ahí en el navegador que estáis viendo, pues todos sabemos que cuando aparece el candadito aquí y vemos que la conexión es segura es porque está utilizando como veis aquí un protocolo HTTPS que es un protocolo en el que permite utilizar el protocolo HTTP pero cifrando la conexión entre el cliente y el servidor. Para que eso sea posible pues es necesario que nosotros tengamos instalado en nuestro cliente en este caso en el navegador y se hace de forma específica en el navegador una serie de autoridades certificadoras que previamente digamos nosotros confiamos en ella nosotros confiamos en ella realmente instalando el navegador que las trae ya configuradas y entonces accedemos a sitios web que utilizan certificados firmados por esas autoridades certificadoras. Lo que pasa que también hay veces que nosotros pues es conveniente o es necesario utilizar nuestras propias autoridades certificadoras o utilizar autoridades certificadoras que no están previamente en nuestro navegador con lo cual ya ahí si sabríais pues iríais a las características de configuración del navegador e instalarías la autoridad certificadora. Lo que probablemente no sepáis y eso es lo que realmente quiero enseñaros en el vídeo es cómo se hace eso en el sistema de manera genérica fundamentalmente para las aplicaciones que utilizan la línea de comando, es decir, las aplicaciones que utilizan línea de comando también utilizan diferentes protocolos cifrados, no solo el HTTPS, también HTTPS pero no solo el HTTPS y de hecho esto lo estoy yo grabando porque nosotros vamos a hacer una configuración en una práctica que vamos a utilizar próximamente el protocolo LDAP-S pero da igual el protocolo, esto es de forma totalmente genérica la manera de instalar en mi sistema Linux, en concreto lo vamos a hacer en una máquina Debian, una Debian Buster, una 10.6 ahora mismo y lo que vamos a hacer en esa máquina es bajarnos el certificado de la autoridad certificadora, la autoridad certificadora en la que nosotros confiamos el cómo conseguimos ese certificado evidentemente tiene que ser mediante algún mecanismo de confianza pero nosotros en ese caso ya tenemos o hemos obtenido de alguna manera fiable este fichero que es un fichero de una autoridad certificadora, es decir, nosotros podemos ver este fichero con este formato, con este comando de OpenSCL, con OpenSCL x509, menos in, le puedo poner esto y puedo ver el contenido, aparte de todos estos caracteres que salen de la firma y demás nos dice exactamente quién es el que ha generado este certificado y quién lo firma entonces vemos aquí que es en principio un certificado auto firmado porque este es el certificado de la autoridad certificadora, en este caso el certificado que nosotros utilizamos en nuestro centro internamente y nosotros pues para utilizarlo en diferentes aplicaciones pues lo que haríamos sería instalarlo aquí en la máquina, como comprobamos por ejemplo que que este certificado ahora mismo no está instalado en la máquina, es decir, que esta máquina ahora mismo daría un problema si nosotros pues nos descargamos o interactuamos con algún sitio que utilice certificado firmado, utilice certificado firmado por esa autoridad certificadora pues por ejemplo lo que voy a hacer es que voy a intentar descargarme desde esta máquina que tiene precisamente ese mismo fichero ¿vale? y cuando yo intento hacer eso pues lo que me dice es que me da un error porque el certificado que tiene ahora mismo esa máquina no se confía en él ¿vale? entonces al no fiarse de ese certificado ni de la autoridad certificadora que lo firma, el Wget por defecto no permite la descarga ¿no? entonces lo que vamos a hacer, también lo podríamos hacer con el mismo OpenSCL ¿vale? fijaros el mismo OpenSCL incluye, lo tengo por aquí en aquí, es este ¿vale? con este comando de OpenSCL yo lo que puedo ver es lo certificado de la conexión con la máquina y comprobar filtrado simplemente por no ver toda la conexión filtrar por verificación y veis que nos sale este error de verificación ¿vale? es decir, no confía en ese sitio en el que estamos intentando conectarnos esto es simplemente por OpenSCL ¿de acuerdo? y eso mismo si lo comprobamos con otro sitio no sé, por poner alguno concreto ¿no? de red.es ¿no? que entiendo yo que la verificación estará correcta pues efectivamente, esto está firmado por una autoridad certificadora que tenemos instalado pero que tenemos instalado, pensad que eso además es importante que lo entendáis esta instalación y esos certificados que estamos utilizando son independientes de los que tenemos instalados en el navegador ¿vale? el navegador utiliza lo suyo y nosotros en el sistema tenemos los nuestros si tenemos los nuestros evidentemente es porque se ha instalado mediante un paquete el paquete que se encarga de instalar y mantener actualizado esa lista de autoridad certificadora es el paquete CA-certificates ¿vale? es este paquete entonces realmente lo que hace es que coge la lista de autoridad certificadora precisamente del navegador de Mozilla, del Firefox, pero se instalan en el sistema y se instalan en el sistema para que lo utilicen el resto de aplicaciones también hay más paquetes que utilizan, que incluyen más certificados como son el CA-certificates Java, que por defecto no está instalado y el CA-certificates Mono, que serían certificados adicionales que se podrían utilizar por el mismo sistema este programa lo que hace finalmente, este paquete, perdón, el CA-certificates lo que hace es que nos ubica un montón de certificados en una serie de directorios pero vamos a verlo, bueno, vamos a verlo así finalmente tenemos en, este es CCL-certs veis que lo que tenemos son en la ubicación donde se instalan estos certificados en este caso pues en usr-share, CA-certificates, barra y el origen, digamos, del certificado, en principio nosotros solo tenemos instalados los de Mozilla ¿vale? se instalan en usr-share y lo que se hace es un enlace simbólico ¿vale? se hace un enlace simbólico desde ETC-SCL-certs pero nosotros lo que vamos a hacer es, además de eso se genera este fichero ¿vale? es decir, si este fichero lo vemos no es más que una concatenación ¿vale? de todos esos esos certificados ¿vale? con lo cual nuestro cliente de línea de comando lo que van a hacer es que cuando busquen si la autoridad certificadora confían o no confían en ella lo que van a hacer es comprobarla contra este fichero contra ETC-SCL-certs-certs-certificates ¿qué vamos a tener que hacer si nosotros queremos instalar un certificado que nosotros localmente confiemos en él pero que no está empaquetado en Debian ¿vale? pues entonces lo que tenemos es que ubicarlo y es lo que voy a hacer ahora el certificado es este pero no en este directorio evidentemente que es un directorio del usuario sino que lo voy a instalar en el sistema para todas las aplicaciones y lo que voy a hacer es que lo voy a mover ¿vale? lo podría copiar pero lo voy a mover a usr-local-share-ca-certificates ¿vale? este directorio usr-local-share-ca-certificates es el directorio donde deben ubicarse los certificados de las autoridades certificadoras que nosotros instalemos localmente que eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo ahora pero solo con el hecho de estar ahí instalado no podemos utilizarlo es decir, nosotros ahora mismo lo hemos ubicado ahí si repetimos el comando de verificación con OpenSSL nos sigue dando error en la verificación del certificado lo que tenemos que hacer es ejecutar esto el update-ca-certificates ¿vale? al hacer este update-ca-certificates él busca en diferentes ubicaciones en el usr-share-certificates pero también los locales en el usr-local-share y entonces ha encontrado uno ¿vale? ese uno lo ha encontrado lo ha añadido y ¿qué habrá hecho? pues lo que ha hecho es que en este SSL-certs pues ha creado un fichero GonzaloNazaleno.pem que es un enlace simbólico a la ubicación en la que está y además, lógicamente ha actualizado el fichero que veíamos antes veis que ha cambiado la fecha si lo vemos aquí antes antes estaba del 26 de septiembre y ahora está del 1 de diciembre que es la fecha cuando ahora mismo lo estamos cambiando y lo que ha hecho es que la ha concatenado y la ha puesto a continuación podemos comprobar con el cliente de OpenSCL que la verificación ahora es correcta es decir, nuestra aplicación de línea de comando OpenSCL ya puede verificar ese certificado que es correcto y probablemente si todo está bien pues con Wget se descarga por HTTPS funcionando correctamente y haciendo la verificación de la validez del certificado que está utilizando en la máquina remota eso es ahora la vamos a ver Gracias.